Hola chicas, hola chicos, bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de Mr. Dake o Maestro Dake aquí en Magikarena. Yo les traigo un macito que no me paran de jugar, ya que como solo se ve que juegan la típica... Asquerosamente asquerosa... Espera, escabe... Aquí. Solo se juega la asquerosa, asquerosa... Eh... Dimir... Dimir Rogues. Pues eso está cogiendo mucha fuerza, mucha fuerza está cogiendo, ¿vale? Así que aquí os traigo la Rack 2 Midrange. Está muy fuerte, la verdad. Me la han jugado y yo jugaba de keo. Y he dicho, madre mía. Así que dentro de intro y aprovecho mientras os pongo la intro de decir que dejéis un buen like, que os suscribéis, que le deis a la campanita. Y que el 70% de la gente que me sigue no está suscrito. Y quería decir, la gente que me sigue no, la gente que ve mis vídeos. Pues bueno, ya tenéis el mazo aquí en pantallita, ¿no? Removale, Descartes, más Removale, bichos buenos que dekean. Esto por si un caso juegas contra artefactitos. Proxa. Inscription of Ruin. Pelaka, Timaret. Scavenger, Von Crusher. Revival, que es tierra. Esto también. Los Rankel y Ox of Vagonas. Y todo lo que lleva, ya lo veis que es un mazo. Pues anti-rokes, anti-rokes. Simplemente anti-rokes, anti-cangrejos. Así que bueno, aprovecho mientras estamos buscando partida a decir eso. Que os tendréis el link del mazo en la descripción. Más mi link de Twitch. Para que podáis seguirme en todas las redes sociales. El oponente va primero, así que vamos a esperar. A ver lo que hace. Llevamos los Rankel aquí, nos lo quedamos. Y nos dekea, pues mejor que mejor. Y listo. Hace Mulligan. No peta al Fable, o si lo peta. A ver qué color hace. Azul, obviamente. Esto se queda, porque como nos va a dekear el rata. Es que hay que hacer un llamamiento, eh. Uf. No, no nos dekea. Muy bien. Ganamos dos viditas. Ahí, Triton. Temur. Uf. Temur Ramp, eh. Se queda. Atacamos. Y suerte en la vida, tú. Tenemos doble Removile. Crocs aquí. Ok. Más Ram, más Ram. Oli, Pinquita. Oh, qué bueno. Aquí le quitamos tres vidas. Muy fácil de jugar, eh. Star React 2, también hay que decirlo. Zero Brain total. Hugin. Uf. Vamos a pagar dos vidas. Siempre puede bajarnos algo tocho y tirarle un Headless Act. De forma de instantáneo. O sea que... Por ejemplo, Bone Crusher, le tiramos el Headless Act. Directamente pasaríamos de él. Y haríamos el típico Ranked. Alucinante. Me quito el Rocks of Bobanos, el Agonash esta. Y robamos. Y pasamos. Si nos baja Hugin. Tenemos Bloodthirst. Agente de Zack. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No llegaría. Tiene que hacer removal. O sea, Bone Crusher quizás. Y nosotros tendríamos Crocs, ¿no? Tepetaríamos esto y bajaríamos Crocs, simple y llanamente. Ya veis que el mazo pues no tiene nada, ¿sabes? Es Cero Brain. Como le descartamos carta, pues nos aseguramos que ese Shark Tiffun no llegue. Tendría que bajarse pues el 7-7, etcétera, etcétera. O matarnos algo. En todo caso, pues nada. Le atacaríamos con todo. Bueno, primero le vamos a descartar. A ver qué tiene. Le quitamos el Hugin. Y le atacamos. Se queda uno. Y suerte en la vida, my bro. Y ya está. El mazo ya lo veis que... A mí me da mucha rabia jugar este tipo de mazos, la verdad. Me da mucho asco. Pero bueno. Muy bien. Te pego. Y como no puedes descartar, te hago tres daños y pierdes. Siempre llama en la mente. Nos da para la segunda partida. La verdad que le estoy cogiendo el gusto a este mazo. Al principio me ha dado mucho asco. Pero viendo que hay tanta Rooks, no me extraña que se esté jugando, la verdad. ¡Uh, uh, uh! ¡Y un skin! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡El pack! Mire, si abrimos un Kaladesh, nos dan una doradita. ¡Y una mítica! ¡Se vino, se vino, se vino! Buen momento para abrirse un pack de Kaladesh. Ya que tenemos mítica y dorada en la mismo gameplay. Se agradece. Aquí tenemos... Bueno, un Renegade Railer que ya no los quiero. Los vehículos y los dwarves, ¿no? Pones los... Oye, se puede jugar en la Seven Dwarves, ¿no? Y nos darían esto. ¡Uh! Vamos a dar otra partida con la Rack 2 anti-meta. A ver si nos juegan... Porque, os digo, he jugado contra cuatro rogues seguidas. Así que voy a jugar... Pues Rack 2. Y vamos a rankear. Lo que voy a jugar esta vez es Rack 2. No tiene otra, ¿sabes? ¿Te juegan Dimir? Pues... Mejor. Vale, Fablet. Into Trioma. Into Croxa. Me parece muy correcto. Me la quedo. Into Timared. Para meter presión. O Nighthawk. Llevamos un Eliminar. Que siempre se puede cargar esos Ring Crabs. Ok. Siempre Croxa, nunca Incroxa. Muerto. A ver, es lo que tiene, ¿eh? Un poquito... De Keo, de Keo, ¿no? Sí, sí. Down in the lock. No. ¿Qué haces? Buah, es que este mazo me va perfecto. Que me juegue Rose. Muy bien, muy bien. Es un 1-3. Pues ¿sabes qué? Que Croxa, wey. Ya pierde una carta. Y me baja un Croxa. Se le van a quitar las ganas de dekearme a este tonto. Muy bien. Bajamos, Scrailleamos. La verdad que la podemos poner abajo porque nos va a dekear. Ni lo pensamos. Muy bien. Tiene un Sunzare-san. Perfecto. Perfectísimo, Papu. ¿Vamos? Vamos. 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 Maid Triton. Que nos tiene counter ahí. Ya me dekeo yo, amigo. No hace falta que me vayas dekeando tú. Perfecto. Next. Ahora me bajas el 1-1. Te lo mato. Qué rabia, ¿eh? Deke. La rogues cada día le tengo más asco, ¿eh? Te lo digo. Mira que lo subí rápido porque está fuerte en el meta. Ok. ¿Vas a quedar de 1? Pues mejor. Mira, esto te lo voy a matar para que robes ya. Lo que pasa es que si roba, perdemos el trigger, ¿eh? Perdemos el bicho en aventura. Pero me da igual. Se contrarresta. Mejor al cementerio. Ya no tienes lo que hay que tener. Oh. Vale. Yo también lo llevo. Yo también lo llevo, my friend. Yo también lo llevo. Te ataco con esto. Y lo juego. ¿Cuántos son? Ocho. Vale. Y tus bichos, pues, son más flojos. Me descarto de la mano y robo una carta más. Perfectísimo. Y tengo un 5-3. Un 3-3. Life Blink. El tío ha bajado de nivel. Ya está. Es que lo va a pasar fatal la rogues. Solo quería traer este mazo para eso. Porque de las cinco partidas contra rogues que me ha tocado hoy, quiero humillarles a todos. ¿Qué? Tu Drone of the Lock no mata a mi 5-3, ¿eh, papito? Ah, mego. Ah, mego. Anda y vete a pastar, guarra. Bueno, el scavenger sí que lo mata. Sí, puro. El mazo está muy bien. A ver, es el counter de esto. Mira, mira. Me lo sube a la mano. ¿Sabes? Es como... Me dequeas de 1. De 2. Nice. Ahora te toca Kroxa en tu cara, amigo. Dios, tío. A ver. Kroxa. 3 cartas. Pierde 3 vidas, seguramente. Pam. Vamos, vamos, Titu. Vamos. Descártate una carta. Pesadilla. Ah, que me quieres matar en Locks of Wagonas. Pero tiene contadores. Casi, ¿eh? Tu Herlesack es una verga. El Drone in the Lock no llega, güey. Ay, Dios mío. 1, 2, 3, 4 y 5. Ala. Kroxa for you. Te ha quitado un Drone in the Lock. Perfecto. Ya no le puedes tirar counter. Ahora encima descártate de otra carta, amigo. Venga, vamos, vamos, vamos. Descarta carta. Encima sus rogues son una vergasa. Y le pego de un millón. ¿Y sabe que tenemos el scavenger en la mano? Esto es un 1, 3. Ok. Pero yo tengo un 6, 6 que te va a quitar de tierras. De todo. De todo lo que puedas entrar en juego. Es simplemente el counter de la Rogue, ¿sabes? No es muy bueno el mazo, en realidad. Pero sabiendo que te dequeas, siempre puedes hacer Kroxa a turno 4. Por eso ha ganado un PT esto. Pro Tour. Sí, sí, baja un Rogue. Vamos, si es que es inútil tu Drone in the Lock, tío. Encima esto lo vamos a matar con eso. Humillada padre. No puede bloquear cosas que no vuelen. Kroxa muerto. Genial, amigo. Genial. ¿Qué? Pega, pega. Uno y dos. Bueno, mira. Pegas de tres. Suerte que tienes en la vida. Vamos a buscar una cartita. Eso sube de nivel. Pero bueno. Negro. Negro. Doble de estos, amigo. ¿Ahora qué? Con tu carta asquerosa en la mano. ¿Ahora qué? ¿Cómo puedes parecer? Good game, amigo. Good game. Encima te va a bajar otro Kroxa en la cara. Por jugar Rooks. Pringao. Si te metes con uno de nosotros, te metes con todos. Vale, vale. Nice. Cuando el mana fluye, los demás te siguen, bro. Ya ni me ataca, ¿sabes? El rata. Y le voy a petar a este brother. Kigi. Cada resurgimiento parece como una muerte. Todo ataca. Todo mata tu mierda. Y te gano por jugar Rooks. ¡Qué rabia! ¡Qué ganitas tenía que me tocar a Rooks con este mazo! Vale, ok. Kigi. ¡A llorar! ¡A llorar a la llorería, amigo! ¡Oh! ¡Qué ganitas tenía de ganarle a la Rooks, eh! De verdad. ¡A llorar, tío! Deja de jugar ese mazo, hombre. ¡Qué ganitas tenía! ¡A llorar a la llorería! ¡A llorar! ¡Quiero que explotes! ¡Que no vuelvas a jugar las Rooks! ¡Ups! 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 ¡Oh! ¡Nice! ¿Y qué tal si te hago esto? ¡Que no puedes descartar! ¡Oh! ¡Y pierdes! ¡XD! XD. XD, eh. O sea, ¡oh! ¡Qué gusto! ¡Qué ganitas tenía de ganarle a la Rooks con semejante paliza con esta Rack 2000 midrange! Así que os dejaré la lista del mazo en la descripción. Y ahora voy a poner el antimeta perfecto. El antimeta, el antirroges. ¿Estás cansado que te dequeen? Prueba este mazo. Algo así, ¿sabéis? Porque, madre mía, qué asco de mazo, eh. Este también da un poco de asco. Pero es como una Rack 2 control, una Rack 2 midrange. Así que aprovecha para darle un buen like a la campanita si estáis hartos de que jueguen roges. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!